¿Por dónde lo empezamos? Hay un montón, pero yo creo que hay una información que es de enorme relevancia. Fíjese que usted que nos escucha y que nos ve, si usted se va incorporando justamente a los periodistas, bueno, estamos proveyéndolo de abundantísima información sobre esta determinación del gobierno de Estados Unidos pactado con la Fiscalía General de la República para que el Gerard Sin Fuegos no sea juzgado en Estados Unidos y se ha traído a México para ser investigado y eventualmente procesado por delitos que allá se le imputan o se le imputaban, aunque falta todavía lo que diga la juez el día de mañana, por narcotráfico. Pero, fíjese, entre las múltiples aristas que estamos abordando en este caso, hoy, hace un rato, resulta que el ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, Mike Vigil, dijo a la agencia Associated Press que el anuncio del regreso del general Salvador Sin Fuegos a México es desalentador y decepcionante y consideró que habrá pocas probabilidades de que el general sea procesado en México, un país en el que más del 90% de los delitos no llegan a ser juzgados. Trump, perdón, Vigil, dijo lo siguiente, López Obrador ha estado muy subordinado a Donald Trump en asuntos de inmigración y ha dudado en felicitar a Joe Biden. Esto no es más que un regalo, un enorme regalo de Trump. Es la otra versión. Es, efectivamente. Es la otra versión. Lo dice, ahora, él, este ex jefe de operaciones internacionales de la DEA es ex jefe de operaciones internacionales de una parte, de una parte de cierta DEA, o sea, y también de otra DEA de otro tiempo. Mira, hay una cosa que llama mucho la atención, llama mucho la atención, Álvaro, es que hay una DEA que investiga al general Cienfuegos, o más bien, hay un gobierno extranjero que investiga al general Cienfuegos. Desconfiaba tanto del gobierno de México en el momento en el que realizaba la investigación. Que fue durante Peña. Que fue durante Peña, que no lo participa, no le participa absolutamente nada. Pero también, también, la orden de aprehensión, digamos, de, en contra del general Cienfuegos, allá se libera en agosto del año pasado. Le ocultan toda la información durante 14 meses al gobierno nuevo también. De México. Al gobierno nuevo de México. Entonces, hay un, digo, para, para decir que hay muchas versiones que, y que se duda, por supuesto, es tan simple como esto, hay un gobierno que en un día tiene bajo sospechas al gobierno de México, tanto que no le comparte una investigación, y al día siguiente le cree tanto que le da al general Cienfuegos para que lo investigue. Está muy raro. Bueno, le agradecemos a quien nos está escuchando en radio. Vamos a continuar esta conversación aquí en Los Periodistas con Álvaro Delgado y su servidor Alejandro Páez Varela. Les agradecemos que haya estado aquí. No se puede perder la siguiente hora. Así que le recomendamos que se brinque, brinquese con nosotros a oírnos en YouTube. Si va en su carro, lo puede poner fácilmente en su celular. Claro. O, si está en su casa o en su trabajo, pues puede hacerlo muy fácil. Prendale la octava, si está en la capital mexicana, si está en Guadalajara, pues en el ocho. Y, pues bueno, nos puede estar perfectamente viendo en este programa, que es un programa que sin querer ya lo hicimos especial. Sí, porque es de enorme relevancia este asunto. Así como hace exactamente un mes con dos días, el 15 de octubre, informamos precisamente de la captura del general Sinfuegos en Estados Unidos, lo que fue una bomba política en ese entonces, ahora vuelve a acontecer algo análogo, porque no hay que perder de vista que la información, las pruebas, los indicios, las evidencias supuestas para imputarle al general Salvador Sinfuegos los cargos de narcotráfico y de lavado de dinero, pues las ha enviado ya el gobierno de Estados Unidos a México y, por supuesto, están en manos ya de la Fiscalía General de la República. Es decir, va a regresar el general Sinfuegos a México en una decisión que tampoco tiene precedente, pero eso no significa que el general vaya a quedar en libertad. Va a seguir siendo sometido a una investigación que supuestamente ya estaba llevando a cabo la propia Fiscalía General de la República, a pesar de que el propio presidente López Obrador en un principio dijo que no había ninguna investigación y, pues, sabremos qué tan contundentes son las evidencias del llamado padrino general Sinfuegos, como lo llamó la DEA en Estados Unidos. Bueno, vamos a ver, Álvaro, vamos a ver. Todo es que, tal cual como te digo, hay muchas DEAs y hay un trato muy diferenciado de un gobierno y de otro. Bueno, vamos a ir a un corte muy rápido y al volver retomamos porque, pues, exploramos la cronología que da el mismo Marcelo Ebrard que nos permite llevar alguna conclusión. Correcto. Vamos, pero volvemos.